Perdona todas mis palabras tontas No olvidé de tantas cosas que te hacía muy feliz No olvidé de los detalles, los poemas y las rosas Aquellas tan hermosas que nunca te vi Juraste amarme eternamente Quisiera ser valiente pero no puedo fingir Hoy se mueren nuestros sueños Las promesas que dijimos y que nunca cumplimos Solo queda decir Llévate todas las cosas Si no olvides nada Hasta la última rosa La primer mirada Que se muera nuestra historia Cuando tú Me des la espalda Puedes marcharte tranquila Yo voy a estar bien Mi vida no termina Aunque lloraré Me queda la melancolía Para aprender Para aprender Estoy acostumbrado a las derrotas Claro que sé perder No te preocupes por mí No te preocupes por mí Yo sigo de pie Yo sigo de pie Mija Reginto de Sinaloa ¡Ea! Llévate todas las cosas Si no olvides nada Hasta la última rosa La primer mirada Que se muera nuestra historia Cuando tú Cuando tú Me des la espalda Puedes marcharte tranquila Yo voy a estar bien Mi vida no termina Aunque lloraré Me quedará melancolía Para aprender Para aprender Estoy acostumbrado a las derrotas Claro que sé perder No te preocupes por mí No te preocupes por mí Yo sigo de pie